Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y que tengan un excelente y sobre todo un maravilloso día amigos Como pueden ver tengo un maldito granote, fue que les expliqué en el anterior video de por qué traía mi cubrebocas Precisamente por eso, porque traía este maldito grano pero más grande y como me lo había explotado se veía muy mal ese día Ahorita se ve un poquito hinchado pero todo menos se ve feo Y bueno amigos como leyeron en el título de este video vamos a hablar, bueno vamos a hacer una video reacción Voy a reaccionar a un video que me han estado mandando por Instagram y también por Facebook Yo ya lo había visto pero me dijeron que si podía hacer una video reacción estaría muy cool Así que en este video se los traigo Vamos a hacer la video reacción, no sé si ustedes ya han visto donde una pitón reticulada muerde a una señora Y pues todas le dijeron que fue culpa de la serpiente y no de la doña Así que yo estoy totalmente de desacuerdo Vamos a hacer la video reacción y vamos a hablar acerca de por qué, quién tuvo la culpa Más bien vamos a ver quién tuvo la culpa y vamos a explicarlo Así que no se muevan de este video, si les gusta no olviden darle un bonito like Suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún solo video que se subiera en este bonito canal llamado Mundo de Reptiles Así que sin más, comencemos Y bien amigos, del video que les estoy hablando es acerca de este video Es donde una pitón reticulada mordió a su dueña o no sé si fue realmente su dueña O fue la mascota de un amigo del que estaba grabando, la verdad no sé Así que voy a dejar que el video corra normal Mientras les iré explicando qué movimientos hace la serpiente Y ya al final daré mi punto de vista, o sea, mi conclusión Así que vamos a darle play y vamos a ver el video completo Ahí como pueden ver está intentando sacar a su serpiente La verdad no sé si sea su serpiente La serpiente, más bien la pitón reticulada ya está ahí alzando Como pueden ver ahí ya está buscando comida Cuando hacen ese tipo de movimiento a las serpientes, todas las serpientes Es porque están buscando comida Y no nos tenemos que acercar porque miren lo que pasa Por eso es importante cortar respuesta alimenticia amigos O sea, a ver, tremenda mordida que le encajó a la doña No, y está cabrón para que te lo quites Por eso ya hice un pequeño video, déjenme un poco Ya hice un pequeño video de cómo zafarse una serpiente Pero vean, o sea, la serpiente, imaginen Si han visto los colmillos de la pitón reticulada Son demasiados filosos amigos Ahí el muchacho ya se la está intentando zafar Imagínense que no hubiera estado los dos muchachos que están grabando Bueno, es el que le está ayudando porque el otro no está grabando Vean la sangrada que se está llevando la doña O sea, no, tremenda, eh Con ese gancho hubo, eh, podría haber cortado respuesta Pero se atontó la doña Vean la sangrada, no maca A ver si no me censuran este video Voy a tratar de censurar la sangre Porque voltea muy, muy feo Y toda la serpiente está ahí agarrada Y bien amigos, eso sería todo Este... Muchas personas le dieron mala fama a la serpiente Por maldita o todo eso Pero aquí realmente Quien tuvo la culpa Fue la doña ¿Por qué? Porque no supo cortar respuesta alimenticia Desde un principio Como sabrán la mayoría de nosotros Los bicheros sabemos que cuando hacen ese tipo de movimiento Las serpientes Es porque están buscando comida Entonces, ¿qué hizo esta doña? Pues lo que hizo es acercar su brazo Y la serpiente pensó que era comida Entonces, lo que hizo la serpiente En este caso, la pitón reticulada Fue lanzarle una mordida Y pues prácticamente sucedió lo que sucedió en el video Así que fue una tremenda mordida Este... A lo mejor la serpiente la confundió con alguna... Una presa Algo que le iba... A lo mejor pensó que le iba a dar de comer No sé cómo hagan... Más bien, no sé cómo manipulen a su serpiente Porque... Pues es que... Ya hasta hoy en fecha Ya la mayoría de nosotros sabemos Y por eso están los videos De cómo cortar respuesta alimenticia Eso es muy importante Ya que... Si no cortas respuesta alimenticia A una serpiente En este caso Muy, muy grande Alrededor de 3 metros Este... Te va a pasar Lo que a esta señora le pasó Con su reticulada Así que hay que tener demasiado cuidado Con este tipo de animales Porque... De verdad que sus colmillos Son muy filosos Y te pueden hacer demasiado daño Entonces... Este... Muchas personas le dieron mala fama A la pitón reticulada Pero... La verdad es que no No son así Simplemente hay que informarnos Y antes de adquirir un ejemplar Cualquier tipo de animales Hay que informarnos bien De sus cuidados De cómo... La manipulación más que nada De que requiere Ese tipo de ejemplar Entonces a lo mejor Esta señora no estaba Muy informada Y pues pasó Lo que pasó A lo mejor su amigo Le dijo Tú la vas a sacar Pero ella sin conocimiento Pues le pasó esto Entonces hay que tener Demasiado cuidado También inclusive Con niños Imagínense Si hubiera sido un niño Pues iba a ser mucho peor Han habido casos Creo que en la India Donde si se han devorado Este... Una pitón reticulada A un humano Personas que son alrededor De un metro O sea... Entre niños O personas enanas Entonces Hay que tener demasiado cuidado Este... Este tipo de ejemplar En la vida natural Si se puede llegar A comer una persona Pero por escasez de alimento En vida... Este... En cautividad Pues obviamente Que no va a pasar Porque... Pues ya... Son animales muy inteligentes Amigos Saben cuándo les vas a alimentar O sea... Nunca va a tener Este... Falta de alimento Entonces... Han habido poquitos casos En vida natural De esta especie De pitón reticulado Pero... En cautividad Pues obviamente No han habido casos De que una pitón reticulada Nacida en cautividad O sea... Ya grande Devore a una persona En este caso A un ser humano No han habido Nada de casos Este... Por la misma razón De que... Pues uno ya está informando De antes de adquirir Un ejemplar De estos Y pues nada amigos Eso sería mi opinión Acerca de este video Este... Si te gustó Regálame un bonito like Déjame en los comentarios Tú qué opinas Acerca de este video Escribe en los comentarios Quién tuvo la culpa Es más que obvio Que tuvo la culpa La señora Porque no supo Cortar respuesta alimenticia A continuación Le voy a dejar Un pequeño video Para que aprendas Cómo cortar respuesta alimenticia Y se preguntarán Algunas personas Que son nuevas En el canal Y qué es Cortar respuesta alimenticia Se lo voy a definir Este... Cortar respuesta alimenticia Es saberle Entender A tu serpiente Que no la vas A alimentar Sino que La vas a sacar Para manipular O sea para Este... Sí para manipulación Más que nada Y cuando no la vas A manipular Este... Pues nada más Le avientas ahí La rata congelada O más bien No le avisas Porque cuando se avisa A una pitón reticulada Se le toca La parte Pues de su Cuerpo más bien O de la cabeza Para que ellos Ellas sepan Que no las vas a... No las vas a alimentar Perdón Este... Así yo la hacía Con mi pitón reticulada Al igual Como ya te lo comenté Te voy a dejar Un pequeño video Para que Algunas personas Que son nuevas Aquí en el canal O que están Este... Pocas integradas En el mundo De los reptiles O de las serpientes Aprendan a cómo Cortar una respuesta Alimenticia Si es que llegan A tener Alguna serpiente En algún futuro Así que nada Con ese video Que les voy a mostrar Ya concluiremos Con este video Si te gustó Regálame un bonito like Ese sería Mi punto de vista De que la doña O en este caso La señora Pues tuvo la culpa Así que No tuvo la culpa La serpiente La serpiente Solamente buscó comida No le avisaron Que la iban a manipular Y pues obviamente La señora Luego le puso su brazo Y pues lo que hizo La serpiente Luego la mordió Pensando que era Alguna rata O algún conejo Pues nada Espero que te haya gustado Este video Si te gustó Reglame un bonito like No olvides Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierda Ningún solo video Que se subirá En este bonito canal Llamado Mundo de Reptiles Yo soy Eli Cortiz Y nos vemos En un próximo Y maravilloso video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!